¡Holiwi! Soy Cimi y estáis en mi haul. Hola chicos, os doy la bienvenida a mi primer haul. Como os dije en mi vídeo anterior, este es un vídeo especial debido a que la semana pasada fue mi cumpleaños. Con lo cual mi novio como regalo de cumpleaños me llevó a Chester, a la Disney Store, y me compró uno de mis regalos. Así que se me ocurrió que aparte del vlog del viaje, os iba a hacer un haul, unboxing y primeras impresiones de mis regalos de cumpleaños. Todos mis regalos de cumpleaños están en... esta bolsa de Star Wars. Así que todos juntos vamos a ver mis regalos y qué me han parecido. El primer regalo que saco de la bolsa es... unos pantalones cortos vaqueros. Como veis son de Pull&Bear, son de color negro, es tela vaquera la cual está deshilachada en las perneras, tiene bordado unas cuantas palmeras en color rosa claro. Estos pantalones son talle alto como podéis ver, lo cual a mí me encanta por el tipo de figura que tengo. Me resultan muy cómodos, no me dan mucho calor a pesar de que sean de color negro, pero de este tipo de pantalones, chicas que tienen un pelín de barriga, os lo recomiendo, porque son muchísimo más cómodos para a la hora de sentarse o de estar de pie o agacharse. El segundo regalo que saco de la bolsa es... una camisa. Como veis es de color rosa palo, el mismo rosa de las palmeras del pantalón, y tiene puntos negros. Hace muy buena combinación con el pantalón que os enseñé anteriormente. Es de estilo, como podéis ver, crop top. Como veis, no necesita plancha y es una tela muy fina. Tiene gomas en la parte de los hombros y de la cintura, de manera que una vez que te pones esta camiseta, no se mueve del sitio. Y lo mejor es que estas gomas no aprietan demasiado, con lo cual no te sientes incómoda después de un rato de llevarla puesta. La camiseta, además, es de manga corta. Y además, la punta de las mangas tiene también un poco de goma para que se mantengan en el sitio. Cuando la llevas puesta, se puede subir un poco la manga haciéndola más abombada. Esta camisa es ideal para cuando hace un poquito de calor, sin llegar al exceso, con lo cual es muy buena para ponerte en esta época, como es septiembre, finales de agosto. Queda muy bien con pantalones de tiro alto, sobre todo si tienes un poquito de barriga. El tercer regalo que saco de la bolsa es... Otra camisa, pero esta vez es de color negro. La tela es igual que la rosa. La otra diferencia, además, es que es de manga larga, con el mismo acabado que la cintura en las mangas. Esta camisa es de H&M, como se puede ver en la etiqueta. Esta camisa, al ser de manga larga, yo la recomendaría para, por ejemplo, si vais a salir a media tarde, junto con una chaqueta tipo chupa, sin que sea muy gorda, y con unos pantalones vaqueros largos, pero de tiro alto. El cuarto regalo que saco de la bolsa es... un bolso. Como veis, es un bolso de estilo cuadrado, que no tiene un gran tamaño, y es muy fino, con lo cual tiene un tamaño perfecto para llevar cosas básicas. Las llaves del coche, el móvil, tu cartera... Un detalle que me gusta muchísimo de este bolso es, como podéis ver, este parche que trae con forma de rosa. Al ser de color marrón, combina muy bien con casi todas las prendas que puedas tener en tu armario. Y te sirve tanto para verano, como para invierno. Al ser de color marrón, me viene muy bien, porque ya pensando en el otoño y en el invierno, yo tengo muchísima ropa de este color. Uso muchísimo el marrón y me encanta para esa época del año, con lo cual voy a darle muchísimo uso a este bolso. La siguiente cosa que sacamos de la bolsa es... ¡Otro bolso! Como veis, es un color que recuerda un poco al hueso, aunque yo diría que es más tirando a ocre. Lo único malo que tiene este color es que se ven seguida las manchas, con lo cual tengo que tener cuidado de no ensuciarlo. El bolso en sí es un bolso tipo rectangular, no es muy grande, comparadlo con el tamaño de mi mano, pero lo divertido es la forma en sí del bolso que imita a una chaqueta de cuero, tipo motera. Las cremalleras funcionan de verdad, excepto esta de aquí. Y tampoco funciona el bolsillo, es solo de adorno. Al igual que el cuello. Tiene bastante espacio adentro, pero es rígido, con lo cual no puedes meter todo lo que desharías, tienes que hacer un poco de tetras. Este bolso daría a cualquier conjunto un toque macarra, pero elegante, haciendo que destaque mucho. Este bolso pesa. Tiene algo dentro. Lo abrimos. Dentro de este bolso están algunas de las novedades que ha sacado para la temporada otoño-invierno, la marca de maquillaje Essence, que es mi favorita. Tenemos el nuevo primer. Este es uno de los tres que ha sacado Essence y es el primer Mattifier and Pore Minimize, que he traducido es para matificar la piel y reducir la visibilidad de los poros. Me he maquillado hoy con él para hacer este vídeo y he de deciros que es uno de los mejores que he probado con estos efectos. Es verdad que matifica y reduce los poros, aunque en la cámara no se pueda ver. Yo me he visto de cerca y funciona. La ventaja que tiene con respecto al resto de primers que he probado hasta ahora es que no tiene tacto asiliconado. Con esto quiero decir que la mayoría de los primers que reducen los poros parecen silicona líquida que te tienes que poner en la cara. Este es como si te extendieras una crema normal y corriente hidratante. Con lo cual lo recomiendo. Además, no cuesta mucho. Casi todos los productos de Essence cuestan menos de 5 euros. Con lo cual lo que es la relación precio-calidad es muy buena. Espero probar en un futuro próximo el que es para la rojecia y espero contaros mis impresiones. El siguiente producto es el nuevo corrector matificante. Mi tono es el tono 10 Light Rose. Como veis es un color muy clarito. Yo tengo la piel muy, muy clara. Como la mayoría de los correctores de esta marca viene en formato labial. Tiene un aplicador que suelta bastante producto. Este es el tono que queda. Es el más clarito que tienen. Pero hay creo que otros 3 o 4 tonos más oscuros. Sería cuestión de probarlo. El siguiente objeto es la nueva base líquida de maquillaje. Es un bote pequeño pero da para mucho porque se extiende muy bien y cubre bastante bien. No es como los de alta gama que cubre muchísimo. Esto está más pensado para un maquillaje del día a día. Y no necesites que sea pesado. Mi tono es el tono 20 que se llama Very Vanilla. Pero hay otro tono más claro y creo que hay otros 4 o 5 tonos más oscuros. El aplicador es un aplicador de líquido. Echad las gotas y luego te lo extiendes por la cara. Yo personalmente para evitar perder mucho producto he hecho unas pocas gotas en una esponja de silicona y me la aplico en puntos específicos de la cara y luego con el pincel de maquillaje o una esponja depende de cómo me dé lo voy extendiendo. De esta manera uso menos cantidad. Los dos últimos productos que me han regalado de maquillaje son dos de los nuevos labiales que ha sacado Essence. Se llaman Melted Chrome que dan un efecto metálico a los labios. Yo ahora mismo tengo puesto uno de ellos que es el 03 Copper Dropper. Es este tono de aquí cobrizo y también me han regalado este otro tono que es más oscuro. Es el 04 Iron Heart. Es un rojo más intenso. Abajo en la descripción os dejaré un enlace a la página web para que veáis los productos que me han regalado. Lo siguiente que me ha regalado junto con el bolso de chaqueta es este reloj de pulsera que ya me habéis visto en algún vídeo anteriormente. Tiene un sistema para ponerse en la muñeca. Es un sistema que yo llamo goma elástica aunque sea una cadena. Con lo cual permite cierta elasticidad en lo que es la correa. Como veis tiene dos tonos de azul. Empieza con un azul muy oscuro pero que tira un poco a turquesa y va aclarándose hasta convertirse en un azul cielo muy clarito. El mismo degradado se puede ver si os fijáis en la esfera del reloj. La cual además no posee números sino que posee una marca por cada número que se supone que debería de estar. Y además lo bueno que tiene es que tiene segundero. Que muchos relojes de pulsera no lo tienen. Es muy elegante. Me encanta porque el azul es mi color favorito. Me encanta porque es de color azul y es un estilo muy ponible porque tiene un toque deportivo a la vez que un toque elegante con lo cual queda bien con cualquier cosa que te pongas. Hemos llegado ya a la última parte de este haul que consiste en saber cuál es el regalo sorpresa de la Disney Store. Como os dije anteriormente el motivo del viaje a Chester fue ir a la Disney Store más cercana que tenía. porque mi regalo era de esa tienda. Así que junto a vosotros voy a descubrir cuál es este regalo sorpresa. Meto la mano en la bolsa y lo que saco es una caja de cartón de Mickey y de Minnie Mouse. Me gusta el estilo porque parece casi como un sketch no un dibujo terminado. Se pueden ver las líneas a lápiz o en teoría a lápiz para hacer de referencias para hacer la cara con el Mickey y de la portada. Además el fondo de la caja tiene personajes Disney hechos en forma de sketch. La caja no es pesada es de cartón y no está precintada así que voy a ver qué tiene dentro. Esto es lo que había dentro de la caja es algo que pesa un poco y está envuelto en papel de embalar así que vamos a quitarlo con cuidado y a ver qué es lo que tiene dentro. Esto es lo que había dentro de la caja este es mi regalo sorpresa de la Disney Store es una taza de cerámica gigante para tomarme el desayuno llevaba mucho tiempo queriendo una taza gigante para mi propio desayuno puesto que mi novio tiene una y puede hasta tomarse los cereales en ella es muy cómoda como veis es una taza que es en un tono entre azul y morado que me encanta y en vez de tener una imagen de cualquier personaje de Disney tiene una pequeña imagen de cenicienta con una frase motivacional traducida la frase en inglés que pone dice una vez princesa siempre princesa bueno chicos esto ha sido todos mis regalos de cumpleaños este año espero que os haya gustado mucho este vídeo poned abajo en los comentarios si queréis más vídeos de este tipo no olvidéis darle un pulgar arriba si os ha gustado para que siga haciendo más vídeos y si todavía no os habéis suscrito a mi canal os invito a que deis al botón de suscribirse y a la campanita para estar atentos a mis siguientes vídeos nos vemos en el próximo vídeo os voy a pedir que pongáis en los comentarios de abajo como encuesta si preferís que use estas gafas para holes y cosas relacionadas con la belleza y las gafas más cuadradas para solo para blogs o preferís que use siempre el mismo estilo de gafas o diversas des Get Unified ya e... ya ya y ya y ya los